que tal amigos hoy quiero traerles una página con la cual pueden minar con gpu de baja gama estas gpu que tienen por ahí guardada que no usan pueden colocarla en una pc que quita y ponerlas a minar ojo sencillamente es una algo que les puede caer extra no se van a ser millonarios ni nada con esto es sencillamente una alternativa si desean minar con esta gpu podemos utilizar una gtx 960 una gtx 950 una hasta una 1050 ti y aunque no van a llegar al dólar diario muchísimo menos menos el dólar pueden hacer algo y a fin de mes tener ahí algo acumulado para para minar para minar para cobrar esta página probación es una página que termina en varias en varios algoritmos y te paga por la criptomoneda que tú desees por lo menos vamos aquí una vez que estamos logueado y nos vamos a la parte de pagos y aquí en pagos tú puedes añadir la cantidad de monedas que tú desees mira la cantidad tan grande que hay y cobrar por ellas si quieres cobrar la mayoría de las monedas están en vainas así que una vez colocado tu wallet lo único que tienes que hacer es añadirle un porcentaje dependiendo de cuál por cual quieras cobrar él te da la opción de cobrar por diversas monedas colocando un porcentaje en esta área y por lo menos aquí yo quiero cobrar por eterno en clase y le coloque un 50 y por la bitcoin otro 50 por ciento que va a ser él él me va a mí por una moneda x y me va a pagar por estas dos criptomonedas que yo le solicité aquí entonces qué hacemos para configurar la gpu vamos a necesitar primero irnos a esta área de tools work con fit y utilizar él el minero llamado cc miner porque porque vamos a minar una moneda específica que es con el algoritmo la ira tu red vito y la moneda mona coin vamos a utilizar aquí en el work and name colocas tú tu nombre o el work and name que quieras en este caso solamente para prueba vamos a colocarle este y un grupo muy importante también puede ser el mismo con una g al final o una g al principio y para no ponernos muy técnicos como es una gpu de bajo de bajo rendimiento en la dificultad vamos a colocarle aquí está difícil 32 para que él sepa que de esa dificultad no puede pasar aquí ya nos da unos parámetros y una vez que tengamos descargado el cc miner nos vamos al configurador ya por aquí lo tengo una vez descomprimido abrimos la carpeta cc miner 231 y nos va a mostrar el punto exe y el configurador que está aquí arriba así que hacemos lo abrimos y nos muestra todas estas todos estos comentarios lo que nos va a importar es el que lo colocamos en esta área el username y el password que nos indica a la página y aquí una vez que esté configurado vamos a guardar los cambios cerramos y ejecutamos el configurador y él empieza a minar me pararé esto un momentico aquí y él empieza a minar como ven aquí nos lo coloca dificultad 32 nos va a mostrar los hash que puede generar y una vez que se ejecute obvio al ser una gpu de bajo rendimiento puede ser que la computadora esté esté algo lenta así que toma eso muy en cuenta y en el área de dashboard disculpen en el área de mining vas a encontrar tu WordKit configurado conectado y vas a empezar a recibir los pagos ahorita hay que esperar un ratito para que se conecte pero por lo menos aquí ya él va a minar en una en una moneda la moneda y como te dije te va a pagar en la moneda en la moneda que tú especificas aquí leed coin 2 dólares y tron 10 dólares que pasa porque este mínimo de pago porque este mínimo de pago porque al llegar a este mínimo de pago el fee es gratis o sea todo lo que te pagan a ti te va a llegar directamente a la wallet puedes también puedes también como opción cobrar por coinbase directamente lo conectas y el mínimo de pago por coinbase es 10 dólares en bitcoin así que tienes esa opción también puedes conectarla a minar con tu gpu de 3 gb de 2 gb o con gpu que normalmente no puedes minar en otras en otras áreas una rx 460 puede ser por ejemplo no sé una gtx 1050 ti que es difícil que mine otra moneda con alta rentabilidad puedes colocarla aquí y dejarla tranquila y cuando llegues a tu mínimo de pago vas a recibir tu dinero fijo en la wallet importante el paga una vez que llegas al mínimo a la medianoche o entre medianoche y dos de la mañana hay que calcular eso entre medianoche y dos de la mañana de venezuela hay que ver en tu país que tal comparándolo a la hora de aquí de venezuela pero en sí la página indica que es a medianoche entonces una vez que te registres en la página vas a hacer los pasos que te indique y puedes empezar a minar tranquilamente ojo como te comenté al ser una gpu de bajo rendimiento puede ponerte lenta en la máquina así que tienes que tener en consideración que si vas a minar con este equipo tiene que ser que lo dejes tranquilo y él haga su trabajo solito así que me despido amigos sabe que en la descripción de estar está mi grupo de teleram para que se unan el grupo de discord también está por ahí así que nos vemos por allá nos estamos viendo hasta luego vamos a ver vamos a ver